Muy buenas y santas tardes tengan todos ustedes. Qué bien que nuevamente nos veamos para hacer nuestra respectiva oración de las vísperas antes de comenzar la noche, al caer la tarde. Continuamos orando por la salud del Padre Juan Bautista Alzate, quien continúa muy delicado con respecto a su salud. También pidamos por cada uno de tus familiares, compañeros o amigos que están también en las mismas circunstancias que el Padre Juan Bautista. Encomendemos también a tantas personas que en ese momento están pasando por situaciones difíciles con respecto a su bebida económica, en cuanto a su trabajo, en cuanto a sus relaciones con la familia y demás. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date presencia y socorredme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dijeron de noche que estabas muerto y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo. La noche entera la pasamos queriendo mover la piedra. Con la vuelta del sol volveré a ver la tierra, la gloria del Señor. No supieron contarlo los sentinelas. Nadie supo la hora ni la manera antes del día. Se cubrieron de gloria tus cinco heridas. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Si los cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo, vivo y despierto, la fe velando para verte de noche, resucitando. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Amén. Salmo día. Salmo diecinueve. Oración por la victoria del Rey. Antícola. El Señor da la victoria a su ungido. El Señor da la victoria a su ungido. Que te escuche el Señor en el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. El Señor da la victoria a su ungido. Que se acuerde de todas sus sorprendas. Que le agradecen tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos sus planes. El Señor da la victoria a su ungido. Que podamos celebrar la victoria, tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios, alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que le pides. El Señor da la victoria a su pueblo. Ahora, reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo. Con los prodigios de su mano victoriosa. El Señor da la victoria a su ungido. Unos confían en sus carros. Otros en su caballaría. Nosotros invocamos en el nombre del Señor, Dios nuestro. El Señor da la victoria a su ungido. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey. Y escúchanos cuando te invocamos. El Señor da la victoria a su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Salmo 20. Acción de gracias por la victoria del Rey. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Vuelve y repito a la antífona. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Señor, el Rey se alegra por su fuerza. ¿Y cuánto goza con tu victoria? ¿Le has concedido el deseo de su corazón? ¿No le has negado lo que pedían sus labios? Al son de instrumentos cantaremos tu poder. ¿Te adelantaste a bendecirlo con el éxito? Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. ¿Te pidió vida y se la has concedido? Años que se prolongan sin término. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y de majestad. Le concediste bendiciones incensantes. Lo colma de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Artísimo no fracasará. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Levántate, Señor, con tu fuerza. Y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Cántico del Apocalipsis en el capítulo 4. Higno a Dios creador. Antígona. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Nos has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste arregollado. Y por tu sangre compraste para Dios, hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Digno es el cordero de gollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve, esta tomada de la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículos 1 a 2. Mirad, ¿qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos y ser hijos de Dios? Pues, lo somos. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal cual es. Responsorio breve. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación, más estable que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Cántico angélico. Cántico de María, alegría del alma en el Señor. Lucas 1, 46, 55. Antímono. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor hizo en Dios mi Salvador. El Señor hizo en mí maravillas. El Señor hizo en mí maravillas. Maravillas, gloria al Señor. Desde ahora me felicitarán. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Él hace proezas con su brazo, disprese a los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de vines y a los ricos los despide vacíos. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Auxiliará en su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Preces, alabemos a Cristo que mora en medio de nosotros, su pueblo adquirido, y supliquémosle diciendo, Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dueño y Señor de todos los pueblos, acude en la ayuda de todas las naciones y de los que las gobiernan. Que todos los hombres sean fieles a tu voluntad y trabajen por el bien y la paz. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú, que al subir al cielo, llevaste contigo una gran multitud de cautivos, devuelve la libertad de los hijos de Dios a nuestros hermanos que sufren esclavitud en el cuerpo o en el espíritu. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Concede, Señor, a los jóvenes la realización de sus esperanzas, y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por los niños, y que ellos, los niños, imiten tu ejemplo, y crezcan siempre en sabiduría y en gracia. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Acoge, Señor, a todos nuestros familiares, compañeros y amigos difuntos en tu reino, donde también nosotros esperamos reinar contigo algún día. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Con el gozo de sabernos, hijos de Dios, acudamos a Él, nuestro Padre, con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos oración. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque has permitido que lleguemos a esta noche. Te pedimos, aceptes con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde. Por nuestro Señor, que es Cristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la Unión Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Podéis permanecer en paz y en unidad, fraternidad, con cada uno de tus seres queridos. Luego, más tarde, a la entrada de la noche, nos reuniremos de nuevo en la última vez del día para hacer la oración de las completas y así despedir este día y sumarlo a nuestra historia personal. Nos vemos más tarde. Que Dios los bendiga. Suerte.